Vamos a la Casa Blanca porque ya está vestida de Navidad. La primera dama, Jill Biden, se encargó de escoger el tema de este año, Regalos del Corazón. Está inspirado en las personas con las que ella y el presidente Joe Biden han ido encontrándose y conociendo a lo largo de este 2021 que ya casi se acaba. El árbol de Navidad oficial es un abeto fraser de 18 pies de alto, pero hay otros 40 árboles más en toda la Casa Blanca decorados con unos 6 mil pies de cinta, más de 10 mil adornos y casi 70 mil luces. También hay una réplica del edificio Champán de Jengibre que llama la atención de todos. ¡Qué bonito!